¡Estamos activando! ¡No os alejéis! ¡Nos mantendré a salvo! ¡Zona segura! Así ganaremos tiempo. Dale, ¿puedes arreglar el relé? Sí, ingeniero, eh. Naves capitales. Esto debería ser fácil. A trabajar. Te cubrimos. Sí, señor. ¡Lanzaderas de camino! ¡Tienen más libertades! Acabamos de reactivar un relé. Yo lo hice. Ella practicó el tiro al blanco. Voy al segundo relé. Estamos en contacto. ¡Asegurada en perímetro! ¡Voy para allá! ¡Refuertos! ¡No bajéis la guardia! ¡Esta antena! ¡Lo siento! ¡No hay condiciones! ¡Tienen más! ¡Proteged a Delic! ¡Necesito protección! ¡Vamos, insturio! ¡Cuidado! Debería funcionar. ¡Vientado! ¡Vamos! ¡Vengo! ¡Aquí no puedo avanzar! ¡Seguimos dispararlos! ¡Eso, ya está listo! ¡Sector despejado! ¡Gracias, princesa! ¡Buen trabajo! ¡A por el siguiente! ¡Eso es! Hasta que el sistema vuelva a estar operativo, Tid no podrá detener al imperio. ¡Caminante enemigo! ¡Necesito un bombardero en mi posición ya! ¡Afirmativo, princesa! ¡Será mejor cubrirse! ¡Morir! 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 ¡Casi! ¡Está prácticamente bajo el agua! ¡Dame más tiempo! ¡Tengo fe en ti, Eric! ¡Alegra que alguien la tenga! ¡Morir! 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 ¡Nocito fuego intenso, sobrees! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espejado! Te toca, Dale. Voy. ¡Princesa, malas noticias! ¡Los ha inmovilizado un caminante explorador! ¡No podemos volver a vuestra posición! Entretenedlos y sobrevivid. Estaréis a salvo al activar el pulso de iones. Recibido, princesa. ¡Esperad! Por el momento esto debería funcionar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Casi se ha acabado! ¡Latidamos! ¡Aquí un escudo! ¡El relé funciona! ¡Bien! ¡Hemos acabado! ¡Esrid! ¿Cuál es tu situación? ¡El relé está activo! ¡Las fuerzas imperiales se dirigen al palacio! ¡Resistid lo que podáis! ¡Genial! ¡Todos al palacio! ¡Del entrará y detonará un pulso de iones! ¡Perdón! Antes de las guerras, Clon, la reina se aseguró de que Nabú estuviera a salvo de futuras invasiones con un pulso de iones que nulaba las amenazas fuera del palacio. ¿Y eso no freirá nuestras armas? En el palacio, no. ¡Sí, señora! ¡Vamos! 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 ¡Son demasiados! ¡Todos replegaos! ¡Caminantes! ¡Llamad su atención! ¡Tenemos que ganar tiempo! ¡Adentro! ¡Nos tenemos justo encima! ¡Atrás! ¡A toda la infantería rebelde en nuestra posición! ¡Proteged el palacio! ¡Bombardero, ¡agachaos! ¡Atrás! ¡Detrás de esto! ¡En el palacio! ¡Necesitamos apoyo aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos, replegaos! Dale, ¿qué tal vas por ahí? Estoy en ello. Los protocolos de seguridad son sorprendentemente complejos. ¡Despasados! Podemos ganar tiempo, pero no muchos. No te preocupes, princesa. Será suficiente. ¡Por la escalineta! ¡Vamos, todos! ¡Que no suban por las escaleras! ¡Mantenedlos lejos de las puertas y seguid disparando! ¡Todos, papas! ¡Seguro! ¡Estresado! ¡Son demasiados! ¡Todos, replegaos! ¡Escudo! Dale, ¿qué tal vas por ahí? Estoy en ello. Los protocolos de seguridad son sorprendentemente complejos. ¡Despasados! Podemos ganar tiempo, pero no mucho. ¡No te preocupes, princesa! Será suficiente. ¡Por la escalineta! ¡Vamos, todos! ¡Vaya! ¡Que no suban por las escaleras! ¡Mantenedlos lejos de las puertas y seguid disparando! ¡Vamos! 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 Princesa, el pulso está casi listo. Bien, porque se nos acaban los lugares donde escondernos. Del, este sería un buen momento. Estoy listo, aldeja. Demasiados soldados en nuestra posición. Este caminante ya es demasiado. Iniciando secuencia de detonación. ¡Centrado en el palacio! ¡Cantado en el palacio! ¡Cantado en el palacio! Creo que hemos ganado. Hola, Alteza. Buen trabajo. Pero no esperaba menos del Escuadrón Infernal. Así que has hablado con el general Calrissian. Ahora, habéis hecho mucho daño a esta alianza. Así es, señor. Y no tenemos excusa. Viéndoos luchar, está claro que no solo huís del imperio. Esto significa algo para vosotros. Así es. Llevamos luchando toda nuestra vida. Hemos tardado demasiado en ver que luchábamos en el bando equivocado. Esta guerra no ha terminado. Nos gustaría ayudar, si lo permitís. Gente como vosotros hace que la esperanza perdure. Y la esperanza es la razón por la que ganaremos. Bienvenidos a la nueva república. Gracias, señora. Senadora Orkana, ¿cuánto tiempo? Construir una república es muy duro. Perseguir una flota imperial también. Y está a punto de empeorar, comandante. Necesito un favor. Uno de nuestros generales ha desaparecido. Sé que está en Takodama, pero no me responde. Quiero que encuentres... a Han solo. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh, Mar! Ponme otra onda, parque aliana. No hasta que pagues la anterior. Vamos, sabes que puedes fiarte de mí. No sé si estoy segura de eso. ¿Dónde está mi Buki? Chuy está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Jomark. Ya nunca lo traes por aquí. Le pones nervioso. Estáis tramando algo. Escúpelo. Ya sabes que aquí todo pasa a través de mí. Voy a reunirme con un desertor imperial. Dice que nos ayudará a liberar a los Bukis en Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te juro que si traes al imperio a mi puerta, voy a... Sabes que nunca dejo rastro. Venga, ayúdame. Ayuda a Chuy. No sé a quién buscas, pero es tarde. Ya verás que a la gente le gusta hablar. Hablar. Gracias, Mad. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. Tantas horas de vuelo en la Academia Ataque Celeste, ¿para qué? ¿Para que me expulsen y acabar aquí, estúpido imperio? Estás muerto. No te he oído. Te parte. Perdona, perdona. No te he oído. Tienes que estar en el lugar. ¡Qué mierda! ¡Roddy! ¡Qué alegría verte! Oye, socio, estoy buscando a un amigo. Se llama Paldora, ¿lo conoces? Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca, ni en broma. Venga, ya todo salió bien. Estoy seguro. ¿Por qué? Aquí estás. Largo. Encuentra ese Paldora tú mismo. Podéis hablar de vuestras barbas de idiotas. Así que tiene barba. Entendido. El de Yari que exige la mitad de mentalidad estratégica que el Kubica. El mero hecho de llevar esas hojas al lugar que les corresponde me hace sentir como un genio. Imposible. Es Han Solo. Mira. No, no, no. No, no, no. De verdad, es la realidad. No, 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 no. Dije que hablábamos de otra cosa. Hola, Paldora. Cuánto tiempo. Mi amigo Buki me preguntaba por ti. Creo que me estás confundiendo con ese tipo insoportable de arriba. Fallo mío. Es solo una carrera. Tú puedes. Unos ajustes rápidos y te llevarás el campeonato. ¿Sigues moviendo mercantía para el sol negro? Sí. El borde exterior es una zona próspera. No te imaginas cuánto trabajo hay. Si necesitas contactos, tengo acceso a influencia. Sabes, te pareces mucho a un amigo mío, llamado Paldora. Es que me parezco al idiota ese del oro de Merensin. ¿Se puede permitir oro de Merensin? Debe de estar bien, ¿verdad? No hay nada más refrescante que el oro de Merensin. ¿No crees? ¡Han Solo! Soy el especialista imperial Ralsius Paldora. Es un placer conocerte al fin. ¡Shh! ¿Quieres bajar la voz? ¡Oh, claro, claro! Porque es una reunión de incógnito. Vamos, hay que sacarte de aquí. ¡Pues allá vamos! Tengo la información que veniste, aunque no la llevo encima. Claro, he escondido dos cubos de datos en el bosque, por precaución. Tienes que estar de broma. En el primero hay rutas de transporte iniciales, lugares de abastecimiento y arsenal de fuerzas. Y la información sobre Kashyyyk. Esta de la otra. Créeme, tengo todo lo que necesitas para liberar a los pocos. ¡Vamos! ¡Vamos! La mayoría de los estadistas son asesinados por aprendices. Conciertos. ¿Los amigos tuyos? ¿Sumo que es culpa tuya? Sí, suele serlo. ¿Cuál es la regla número uno, Solo? Nada de peleas. ¡Venga! ¡Ay, qué moverse! He dejado el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante. ¡No! Señores, ahora soy un agente en cubierta. No iba a llevar la información a ellos. La caipina está llena de... ¡Tran! Soldados de asalto. No hagas ruido. Tenemos que cargarnos los... ¡No, no! ¡Yo no! Este gláster es solo para intimidar. ¡No sé disparar! ¡Ja! Genial. El almirante quiere que encontremos al traidor. No podemos permitirnos otra filtración. El desertor es un estadista. Quizá disfrazado. Atentos. Barreremos la zona y avanzaremos hacia el castillo. ¿Bombas de conductos residuales? ¿Suministro energético? Aquí no hay danza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos condenados! ¡No puedo mirar! ¡Me no puedo mirar! ¡Esto es! ¡No se conviene! He dejado el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante. Creo. ¿No podías traer la información directamente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí que la gente crea! ¡No iba a llamar la información a él! ¡Yo la canto! ¡Soldados de asalto! ¡No hagas ruido! ¡Tenemos que cargarnos! ¡No! ¡Yo no! ¡Este gláster es solo para intimidar! ¡No sé disparar! ¡Ja! ¡Genial! ¡Lo sé! ¡Todo es cuestión de tiempo! ¡Al ataque! ¡No se dejan solo! ¡No puedo mirar! ¡Pero no puedo mirarlo! ¡Ja! ¿Sabes que los soldados de asalto solo aciertan el 77% de los disparos? ¡Me estoy divirtiendo un montón! ¡No puedo mirar! ¡Otra vez por ellos! ¡Los encontramos! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡Enemigo amistad! ¡Impresionante, canchón! ¡El cubo de datos está por aquí! ¡Lo tengo! ¡La información de ese cubo de datos debería ayudar a tus amigos de la revista! ¡Cuidado! ¡Tienes más! ¡Oh! Y la información sobre casa Guardada en un bonito santuario atravesando el bosque ¡Tendrás información de calidad si mandan a tantos soldados a por ti! ¡El imperio está peor de lo que la gente! ¡Y les aterroriza que la república se entera! ¡La flota gasta más combustible del que puede reabastecen escapando de vuestros ataques! ¡Uno de cada 148 millones! ¡Tendrá el servicio y pide activo! ¡Tendrá el servicio! ¡Tendrá un 3,4% menos de cada 100% delante! ¡Genial! ¡Pero qué pasa con Kashi! ¿Seguro que tu información ayudará a los buques? ¡Te llevará hasta el plan! ¿Qué tiene planeado la república? No mucho, pero tú y yo destruiremos esos campamentos de trabajo ¡Yo me quedaré aquí! ¡Sano y salvo! ¡Volvado aquí en estudio! ¡Sí! ¡Bien hecho, mi nuevo bote! ¡No la toquéis! ¡Aquí se lleva armas pesadas! 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 ¡Qué rápido es! ¡Espulsivos improvisados! Bueno... ¿Dónde he dejado esa información sobre los buques? La encontraré. La encontré Refuerzos, abajo ¿Conoces el halcón? De media, calculo que 2,2 de 300 imperiales conocen el halcón milenario ¿No deberíamos tirar a nadie? Así voy a perder un brazo ¡Oficial y pecer! ¡Cono de explosivos! ¡Cono de batido! ¡Vamos, abatido! ¡Es chubaca! ¡Chuy! ¡Para el halcón! ¡Tenemos que irnos y rápido! ¡Cállese y corre! ¡Vale, socio! ¡Los concentré! ¡Para la nave para el despegue! ¡Esto debería llamar su atención! ¡Todo es pasión de tiempo! ¡Más vale que funcione! ¡Viene otra lanzadera! ¡Atención! ¡Tienes razón, Chuy! ¡Hoy no es mi día! ¡Va a extrañar! ¡Soldado pesado! ¡Furro golpe de suerte! ¡Mira! ¡Y tal final no sea un día tan malo! General, solo soy alguien verde. El escuadrón internal está aquí para ir. ¡Cómo me alegra verte! ¿Qué os trae por aquí, comandante? ¡Tú, general! ¡Nos envíe a la senadora Organa! ¡Lo retiro, Chuy! ¡No puedo imaginar un día peor! ¡Esto no pinta bien! ¡Cállate y corre! ¡Cállate y corre! ¡Vale, socio! ¡Los concentré! ¡Para la nave para el despegue! ¡żenie! ¡Por favor! ¡Twoια! ¡Entra la nave para el despegue! ¡Ve! ¡Esta debe ser enfermo! ¡Cállate y corre! ¡ikerá! ¡Mira! ¡Cuidrán! ¡Dora! ¡Para la nave para el despegue! ¡Sí! Podría funcionar. ¡Elicínalo! ¡Y viene otra lanzadera! ¡Atención! ¡Tienes razón, Chewie! ¡Hoy no es mi día! ¡Mira! ¡Quizá al final no sea un día tan malo! General, solo soy Aidenberg. El Escuadrón Infernal está aquí para ayudar. ¡Cómo me alegra verte! ¿Qué os trae por aquí, comandante? ¡Oh, general! ¡Nos envía la Senadora Organa! ¡No me preocupo! Lo entiro, Chewie. No puedo imaginar un día peor. Suelo despejado, pero tenemos cazaste y enemigos en camino. Por una vez, estaría genial que no buscaramos pelea. ¿Qué tendría eso de divertido, general? ¡Mira! 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 ¡No, solo! La amar... Nunca dejó rastro... Eso dijiste. Y ahora mi lago está plagado de naves. Te lo puedo explicar... No quiero explicaciones. Limpiades de estropecio. Nunca... Nunca te echaría la culpa de Chewbacca. General, estamos disparando a ese crucero ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago Vaya, a Mac no le va a gustar eso Escuadrón infernal en formación Caza estelar enemigo va por el general solo Lo veo, torpedos de protones listos Excesivo, pero eficaz Ya casi no se ven cruceros de esos No desde el asalto hacia el astillero nacional Este carguero IT-1300 no está mal Pero su hiperpropulsor falla un 1,22% más a menudo que el del modelo 2400 ¡Chuy! ¡Llévatelo de mi cabina! ¡No, espera! ¡Me portaré vía! ¡Ve un Tain cerca del castillo! ¡Ven! ¡Derríbalo! ¡Yo me ocupo! ¡Riff, enemigo a tu espalda! ¡Arríbalo, si quieres! ¡Lo veo! ¡Disparando! ¡Necesado! ¡Gracias, Aiden! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Un taimero! ¡Un cazamero del que preocuparse! ¡No hacía falta más! ¡No hacía falta más! ¡Otro TIE! ¡Reducido a cérita! ¡Buen disparo! ¡General solo se aproxima a alguien más hacia tu posición! ¡Yo me encargo! ¡Otro TIE! ¡Reducido a cérita! ¡Buen disparo! ¡General solo se aproxima a alguien más hacia tu posición! ¡Yo me encargo! ¡Bien! ¡No es problema! ¡Espero que esa fuera la última solo! ¡Te dije que me encargaría! ¡Y dos de aquí de una vez! ¡Simplemente! ¡Largaos! ¡Buena puntería, general! ¡Volvamos con la flota! ¡En realidad, tenía otra cosa en mente! ¡Chuli está enviando las coordenadas! ¡Entendido! ¡Nos vemos allí! Pero aseguraos de volver ¡Claro! No te librarás de nosotros fácilmente ¡Toda tuya, comandante! En serio, Dale, no sé qué le has hecho a este droide, pero no está bien Lo he arreglado No es culpa mía si ahora le gustas ¡Escuadrón Infernal! ¡Esri, no te veía desde que Lando te metió en esto! ¿Cómo has estado? Estupendamente, senadora ¿En qué piensas, comandante? Según la información de Paldora Mi padre ha llevado a cabo operaciones en Vespi ni Zulust Solicito tu permiso para encontrarlo Y capturarlo A mí no me rindes cuenta, Simon Puede que el mando de la flota no apruebe una misión tan personal Oh, bueno Tampoco podemos permitir que un almirante imperial refuerce su flota, ¿verdad? Te agradecería que lo trajeras, comandante Sí, señora Y que la fuerza te acompañe Tiene focos de búsqueda por la ciudad Raz que estará en la torre del supervisor de la estación Quedaos entre las nubes Para que no lo veas ¡Gracias!